Hola, soy David Erosa, soy docente y desarrollador de videojuegos utilizando Unity y os voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo implementar una técnica denominada Steering Behaviour que sirve para conseguir un comportamiento más natural de los objetos a la hora de acercarse a un punto de destino. Clásicamente cuando tenemos un objeto que se quiere aproximar a un objetivo, en este caso podríamos tener un enemigo que se quiere acercar al jugador, lo normal es directamente hacer que ese personaje avance de forma directa hacia su objetivo, es decir, en esa línea recta marcada como velocidad actual. Esta técnica Steering Behaviour consiste en mezclar la velocidad deseada con la velocidad actual del elemento, de forma que si mi personaje está moviéndose, por ejemplo, hacia una diagonal no cambia instantáneamente su velocidad para apuntar al jugador y no se produzca un cambio brusco en su velocidad, sino que se vaya desplazando poco a poco hacia su velocidad deseada. Esa fuerza, la que está marcada en azul como Steering, es la que le da el nombre a la técnica, el Steering Behaviour, con lo cual se consigue que en lugar de moverse el personaje siguiendo una trayectoria rectilínea, se va a mover describiendo un pequeño arco que va a resultar mucho más natural y mucho más orgánico. Vamos a ver cómo implementarlo. Para ello tengo ya un personaje aquí en la escena con un script que está ahora mismo vacío llamado Steering. Y lo que vamos a hacer es implementar un comportamiento para que el personaje siempre intente ir a la posición del ratón, va a intentar perseguir la posición del ratón. Para ello, primero necesitamos una velocidad. FollowSpeed, el valor 15, y una variable SlowDownDistance, igual a 1f. Una variable para velocidad máxima que queramos que tenga nuestro personaje y esta variable SlowDownDistance me va a permitir que a medida que el personaje se acerque a su objetivo, se frene. Dependiendo del comportamiento que queramos tener, podemos utilizar esta técnica o no, la de frenarse. Si nos da igual que nuestro personaje se pase del objetivo y vuelva para atrás, pues simplemente lo eliminamos o lo ponemos a cero. Y lo que vamos a hacer es en el número 10. Y lo que vamos a hacer es simplemente implementar Steering.Behaviour tal como está representado en la diapositiva. Vamos a tener varios vectores. TargetPosition. Donde vamos a guardar la posición del ratón, que es el objetivo que queremos alcanzar. Para ello, igual, camera.main.screen to wordpoint input.mouse position. Vamos a convertir la posición del ratón a una posición en el mundo. Y ese va a ser mi objetivo. vector2 playerDistance es la distancia que hay entre el jugador y... perdón, entre el jugador no. Entre el cursor de ratón y el personaje en este momento. Esto será TargetPosition, que acabamos de calcularlo, menos hacemos el casting a vector2 transform.position menos la posición de nuestro jugador. Ahora necesitamos saber cuál es mi velocidad deseada. A mí me gustaría ir a qué velocidad. Perdón. DecidedDistance es igual, pues yo querría ir a la velocidad de Target... Perdón, de TargetPosition, no. PlayerDistance O sea, me gustaría dirigirme directamente hacia el jugador. a la máxima velocidad posible. Follow Speed Normalizamos este vector para que tenga longitud 1 y luego lo multiplicamos por Follow Speed para que tenga la máxima velocidad que queremos utilizar. Y por último, ¿qué es? ¿Cómo averiguamos el vector Steering? Pues restándole a la velocidad deseada la velocidad actual. Steering es igual a Desire Velocity Lo he llamado DesireDistance No, Desire Velocity Desire Velocity Menos mi velocidad actual. ¿Ven? Ya tengo este Steering así que lo que hacemos ahora es que mi velocidad en lugar de ser directamente la velocidad que lleva al jugador la vamos a modificar para añadirle este Steering y como vamos a incrementarlo a lo largo del tiempo pues Time Delta Time y por último Transform Punto Position le sumamos la velocidad multiplicado por Time Punto Delta Time como Velocity es un Vector 2 Casting a Vector 3 para que no se queje Position Si le damos a Play pues vamos a ver como el jugador el personajillo intenta acercarse siempre al ratón pero no cambia instantáneamente su velocidad no se dirige directamente hacia el jugador sino que traza una curva se va moviendo de una forma más orgánica como más elástica va frenando va cogiendo el giro para dirigirse a su destino final ¿Veis que ocurre lo que he dicho antes? El jugador si llega al punto de destino empieza a bambolearse izquierda o derecha esto es porque no hemos implementado el Slow Down es muy sencillo lo único que tenemos que hacer Slow Down Factor es igual a más F cortamos entre 0 y 1 la distancia que hay al jugador dividido entre la distancia que queremos considerar como la máxima distancia como la distancia a partir de la cual vamos a empezar a reducir lo recortamos entre 0 y 1 para que si este objeto está muy lejos del destino el valor total pues será superior a 1 multiplicamos por 1 pero si no si está más cerca esta división será un número entre 0 y 1 tendremos aquí en Slow Down Factor un valor entre 0 y 1 y lo utilizamos para multiplicar la velocidad por Slow Down Factor es decir cuanto más cerca esté del destino más lento se va a desplazar y así pues no se pasa está pasando porque no le hemos puesto Slow Down Factor o si lo hemos puesto sí quizás sea muy pequeña ups se me ha ido por ahí vale es que he multiplicado por Slow Down Distance y es Slow Down Factor estaba multiplicando por la distancia entonces al poner un 5 estaba multiplicando la velocidad continuamente por 5 con lo cual es normal que dieran unos valores tremendos vamos a devolverlo al valor inicial de 1 y ahora sí comportamiento es el mismo pero a medida que se acerca se frena y ya no no se pasa de su destino podemos poner valores más pequeños pero corremos el riesgo de que si pasa por el lado bueno pues se pase de largo y no se comporte de la misma forma y hasta aquí esta pequeña píldora sobre el uso de las matemáticas para crear un pequeño comportamiento como es el Steering Behavior si te interesa más el mundo de las matemáticas y su aplicación a los videojuegos puedes saber más a través de este enlace ¡Gracias!